¡Suscríbete al canal! Para este sector significa un duro golpe, así lo han calificado desde la Asociación de Izapres. De hecho, con un durísimo comunicado, dicen que este proyecto es engañoso por parte del gobierno. El Ejecutivo ha respondido también, dicen que están implementando sencillamente el fallo que estableció la Corte Suprema y que corresponde implementarlo, es obligación del Ejecutivo en los términos en los que ha sido presentado. Recordemos que, entre otras cosas, da un nuevo marco normativo para el desarrollo de la industria y establece además la devolución de 1.400 millones de dólares por cobros en exceso en los últimos tres años. Ya les contamos sobre las reacciones en una nota que hemos preparado para el día de hoy. Por otra parte, hoy viene una jornada bien importante en el Banco Central. Hay reunión de política monetaria y a eso de las 6 de la tarde, como es habitual, se espera el comunicado del Instituto Emisor sobre la tasa de política monetaria. No debería haber grandes sorpresas. El mercado da por descontado que la tasa de interés se va a mantener igual. Pero siempre el comunicado incluye un análisis, una mirada de lo que está viendo el Banco Central, sobre todo desde el punto de vista de la trayectoria de la inflación. Y ahí habrá que poner el acento. Ya les contamos en unos minutos sobre lo que se espera para el día de hoy. Las empresas tecnológicas a nivel mundial están viviendo momentos bien complejos. Ha venido una oleada de despidos en las más grandes empresas de este rubro y eso también ha ido golpeando algunas empresas chilenas. Esta vez es el turno de Corner Shop. Esta importante empresa local, una de los unicornios que tiene nuestro país, es decir, que está valorizada en más de mil millones de dólares, que fue adquirida por Uber, recordemos, y que está viviendo su propio proceso de recorte con un despido de una parte importante del personal, no solo acá en Chile, sino también en otros puntos. Les vamos a contar en minutos también qué es lo que está ocurriendo entonces con esta aplicación. Y el magnate sudafricano Elon Musk decidió dar un paso al costado en Twitter, no de la propiedad, sino más bien de la parte ejecutiva, de la dirección, y dejará su cargo como CEO de la red social. Era parte de los compromisos que asumió en su momento, también en su particular forma de gestionar esta red social y con un objetivo bien claro también, probablemente, de dejar de lado cierto ruido que genera su propia figura dentro de la misma compañía. Ya está en búsqueda de un nuevo CEO para la compañía y en ese sentido ya surgen algunos nombres también bien interesantes que podrían dirigir esta red social. Ya les contamos más en unos minutos. Y nos vamos ahora a los mercados para ver qué ocurre a esta hora de la mañana con los primeros números del día que nos llegan desde hace, donde ya cerraron las bolsas, Europa también. Estos son los números para partir la jornada en un ambiente bastante optimista. En terreno positivo están operando las bolsas en Europa a esta hora de la mañana con un rendimiento de 0,45%, mientras que en Londres es un poco menor, pero de todas maneras en terreno positivo 0,2% de ganancia. El Nikkei subió más temprano 0,9% en Japón, mientras que el Hang Seng cae a esta hora en 0,59%. Ayer la Bolsa de Comercio de Santiago cerró en los 5.600 puntos cerrados, 0,55% para el indicador bursátil de la Bolsa de Comercio de Santiago. Y el dólar, en tanto, repuntó un poco y de los 789 del cierre del miércoles, ayer llegó a los 794, pero sigue todavía por debajo de la frontera de los 800 pesos. Por último, el cobre a esta hora está operando con un alza, llegando a los 3 dólares con 74 centavos la línea. Bien, vamos a comenzar entonces revisando lo que ocurre en el sector de las ISAPRES. Después de la presentación de la ley corta esta semana, vino una dura reacción de parte del gremio asegurador privado. Dicen que el proyecto del gobierno resulta ser un engaño y que terminará por las condiciones que establece la quiebra, el cierre de las ISAPRES que están funcionando en nuestro país, lo que motivó, por supuesto, también respuesta desde el Ejecutivo. En la siguiente nota, Belén Vázquez nos va a contar de los alcances de esta iniciativa. Pasó poco más de un día desde que se ingresó el proyecto de ley corta de ISAPRES para que éstas respondieran, y lo hicieron duramente, dicen que la iniciativa es un engaño y no tiene viabilidad técnica, es decir, no podrán pagar los casi 1.500 millones de dólares que según la Superintendencia de Salud es lo que adeudan. Promete la baja de precios y devoluciones absurdas que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con las coberturas, dejando a casi 3 millones de personas en la indefensión. Las compañías recibieron como un balde de aguas frías la iniciativa que habilita a la Superintendencia para implementar la tabla única de factores, pero que delega a las instituciones de salud el diseño del plan de pago de los cobros en exceso. Acusan que el proyecto del gobierno denota indolencia absoluta con los pacientes y que además disfraza un cierre por Secretaría del Sistema de ISAPRES, aun cuando ese punto ha sido desmentido tajantemente en la moneda. Por lo mismo piden al Congreso evitar lo que, según sus palabras, sería un desmantelamiento del sistema privado de salud. De alguna manera estoy presumiendo cierta buena fe en que, a diferencia de lo que muchos creen, el gobierno está pensando en destruir el sistema. El sistema está pretendiendo que durante estos años, antes que se empiece a pagar ese stock, el sistema logre cierto equilibrio financiero que le permita después pagarlo. Lo que el gobierno defiende es que, en este caso, hay un fallo judicial del máximo tribunal del país que se debe cumplir. No pueden, por acción u omisión, impedir que ello suceda y por lo mismo se han creado fórmulas que, según su criterio, permiten el pago de la deuda de las ISAPRES y la viabilidad financiera del sistema. No nos parece que exista una alternativa distinta. Creo que sería muy complejo que el Ejecutivo estuviera proponiendo algo que llevara al incumplimiento de un fallo de otro poder del Estado. Los fallos de la justicia en materia económica o en otras materias son ciegos respecto de las consecuencias ulteriores que estos tienen. Cuando haya una colusión de los pollos, cuando haya una colusión de los supermercados, ¿quién van a hacer una reforma constitucional para que no paguen? La deuda es mayor a 1.400 millones de dólares y, según cálculos de las ISAPRES, equivale a 100 años de utilidades que en el escenario actual no podrían pagar. ¿Constituye desacato ante el fallo de la Corte Suprema? Eso es algo que van a tener que ellos dar cuenta con la Corte Suprema, porque el emplazamiento, lo que ellos dicen, es que aquí hay un engaño a propósito, digamos, de los dineros que tienen que restituir. Si hubiese indolencia, ¿ya?, no se habría presentado el proyecto de ley. Las ISAPRES aseguran que con el proyecto se busca un traspaso obligado de los pacientes a FONASA sin que esté de abasto y forzando un monopolio estatal. Pero incluso sin ley vigente, el fondo ha recibido un traspaso de miles de pacientes provenientes del seguro privado. Solo en lo que va de año se han incorporado 214.000 personas, de las que 110.000 pertenecían a una ISAPRES, y en total FONASA proyecta que 2023 termine con cerca de 600.000 afiliados nuevos provenientes de una aseguradora. Y ante las críticas por eventualmente no dar abasto, su director es claro. Las personas cuando vienen a FONASA y utilizan la modalidad de libre elección, prácticamente permanecen utilizando los prestadores que usaban cuando estaban en ISAPRES. Lo que pasa es que ahora es una administración distinta. ¿Qué harán y qué quieren los usuarios en todo este nuevo escenario? Obviamente que me devuelven la plata, que pagaron en exceso. Sí, sería buena la opción de cotizar en FONASA y además tener un plan complementario. Yo creo que si en el fondo fue plata mal cobrada por la ISAPRES, debería devolverse eso. Prefirimos que no devuelvan, pero que no terminen la ISAPRES, porque no nos interesa pasar al sistema público, porque está sobrecargado. La solicitud de prórroga que elevó la Superintendencia de Salud está ingresada a la Corte y la tercera sala se pronunciará este viernes respecto de su admisibilidad. Bien, 8.9, vamos a ir a otro tema. Como les contábamos, hoy hay reunión de política monetaria en el Banco Central. El Consejo del Banco va a analizar los antecedentes macroeconómicos y tomar una decisión respecto a la tasa de interés en nuestro país, la tasa de interés de referencia. No se esperan, eso sí, grandes cambios, grandes sorpresas el día de hoy y el mercado apuesta a que se mantengan un 11,25% en la reunión entonces de mayo. De hecho, según la última encuesta de operadores financieros, el primer recorte de tasa en este ciclo debería venir recién en el mes de julio. Así lo han planteado por lo menos desde el mercado. Y hace un día el grupo de política monetaria, que es una entidad que reúne a académicos y economistas que analizan mensualmente la situación en materia inflacionaria, lo que han sugerido, lo que proponen es mantener precisamente la tasa de política monetaria en su actual nivel de 11,25%. Fundamentalmente plantean porque si bien hay evidentes avances en la reducción de la inflación, decían, la persistencia que muestra aún la tasa de inflación subyacente y la tasa de inflación de bienes que no son transables, dicen que aún resulta prematuro comenzar con el ciclo de normalización de tasas de interés. De ahí entonces que sugieran mantener el 11,25%. Ahora, a nivel internacional, hay algunas señales ya de un relajamiento en la trayectoria de ciertos niveles de inflación. Han bajado de forma relevante. De hecho, decía el grupo de política monetaria en Estados Unidos, también de todas maneras permanece esa inflación subyacente, que quiere decir que aquellos productos que son menos volátiles todavía mantienen un ciclo inflacionario al alza. Y ahí entonces es donde entra ese factor como uno de los más relevantes para sostener la tasa por un tiempo más. Veremos qué es lo que dice el Banco Central el día de hoy. A las 6 de la tarde entregan su comunicado. Y aunque no haya sorpresa desde el punto de vista del número, de todas maneras, el mensaje que entrega el Instituto Emisor sobre lo que está habiendo en la economía local y en la economía internacional siempre es relevante para el mercado. Así que a las 6 de la tarde tendremos novedades con el comunicado tras esta reunión de política monetaria del mes de mayo. Bien, vamos a ir a otro tema en una síntesis de noticias. Le contábamos en titulares que la plataforma de compra y delivery Corner Shop llevó a cabo una desvinculación masiva de cerca de 250 personas, el equivalente al 11% de su fuerza laboral. La noticia fue dada a conocer a través de LinkedIn, donde la compañía lamentó la decisión tomada y publicó en esa misma red los datos de contacto también de sus ahora ex colaboradores para ayudarlos en la búsqueda de nuevos empleos y en la construcción de redes con otros contactos. Desde Uber, que es la empresa que recordemos adquirió Corner Shop hace algún tiempo, señalaron que revisaron las funciones que ya no son esenciales para alcanzar su estrategia a nivel global. Y eso es lo que dio como resultado el despido de estos trabajadores en un proceso de recorte por la superposición de algunos roles. También indicaron que las personas afectadas van a recibir una compensación y beneficios personalizados, incluyendo seguro médico y servicios profesionales de recolocación. Pero de todas maneras, no es sorprendente en un contexto global donde las empresas de tecnología, las más grandes y otras startups que están recién comenzando, han iniciado un proceso de recorte de sus trabajadores. Nos vamos a otro tema, que ya le contábamos también en los titulares que Elon Musk ha confirmado que dejará el puesto de CEO de Twitter en las próximas semanas. A través de un mensaje, siempre bien críptico en las redes sociales, señaló que la persona que liderará la compañía será una mujer y que tomará el cargo en poco más de un mes. Personas cercanas a la empresa han señalado que Musk ha tenido conversaciones con Linda Yacarino, la directora de publicidad de NBC Universal, para asumir ese rol, el de CEO de Twitter. Hay que recordar que en noviembre pasado, Elon Musk había hecho pública su intención de reducir el tiempo que le estaba dedicando a la empresa que adquirió el año pasado, precisamente. Por lo que una vez que la nueva CEO asuma el rol, él entonces pasaría al cargo de presidente ejecutivo y director del área de tecnología solamente. Musk compró Twitter hace casi seis meses, en una transacción que alcanzó los 44 mil millones de dólares, momento en el que también decidió despedir a los principales directivos de la empresa para realizar una serie de cambios al interior de la compañía. Vamos a otro tema, 8 con 13. Esta semana finalmente fue despachado, después de casi cuatro años de tramitación, el proyecto de Royalty Minero. El Senado finalmente validó los cambios que se habían acordado entre el gobierno y la oposición, y de esa manera entonces queda establecido un nuevo tramo con una carga impositiva de hasta un 46,5%. Pero el proyecto sufrió varios cambios en su tramitación, y deja a Chile en una posición distinta también respecto a otros pueblos mineros a nivel mundial. Orlando Silva, la siguiente nota nos va a explicar los detalles del proyecto. Pasa tercer trámite a la Cámara de Diputados, por haberse cumplido con el gesto de la sesión, esta se levanta. Luego de una serie de modificaciones al texto original, el gobierno logró conseguir los votos para aprobar el Royalty a la minería en el Senado, que ahora deberá pasar a un tercer trámite en la Cámara de Diputados. Esta aprobación tan mayoritaria como tuvimos hoy día implica una valoración del diálogo constructivo que se puede tener en el proceso legislativo. También decirle a la misma industria, que ya tiene un panorama claro con el cual tomar sus decisiones de inversión, y con lo cual estamos reduciendo la incertidumbre que ha rodeado esta industria durante varios años. ¿Cuál sería ese panorama para la industria? El de una carga tributaria potencial máxima de 46,5% para las empresas con ventas anuales sobre 80.000 toneladas métricas y de 45,5% para las operaciones cuyas ventas anuales fluctúen entre 50.000 y 80.000 toneladas métricas de cobre fino. Este techo tributario para la gran minería considera la suma total del impuesto específico a la minería, el impuesto de primera categoría y el impuesto adicional. Aquí hubo una tasa que en nuestro aspecto está en la parte alta de la banda, pero todavía dentro de la banda. O sea, es aceptable, pero está bastante alto si uno lo compara con Australia, Canadá y Perú, que son los principales competidores. Teniendo presente eso sí que el riesgo país es diferente, ¿no? El riesgo país de Australia y de Canadá es bastante inferior al nuestro. Adicionalmente, el proyecto fijo un impuesto ad valorem de 1%, es decir, al precio de venta. Pero en el debate parlamentario se estableció que en los casos en que las firmas tengan un resultado operacional negativo, no procederá al pago de este componente. Desde el gobierno, también destacaron la importancia de la recaudación en un contexto de aumento de demandas sociales. Este es un proyecto, una ley que generará alrededor de 1.500 millones de dólares de recaudación en régimen y de los cuales más o menos un tercio irá a distribuirse a las regiones y comunas del país. Esto porque además se crean tres fondos destinados directamente a las regiones por un total de 450 millones de dólares. Estos recursos llegarán a los gobiernos regionales y a 32 comunas mineras y también beneficiará a 309 de los municipios más pobres del país. Aunque varios senadores de la zona norte llamaron a revisar los parámetros de distribución de las compensaciones entre las regiones y comunas mineras y las no mineras. Pero por el lado de los especialistas, dicen que el mayor beneficio de este avance es que aclara el panorama para la industria. Creo que el mayor impacto, una vez zanjadas tasas razonables, estas están razonables, altas pero razonables, es el tema de evitar discusiones futuras. No es que no quieran pagar impuestos, ellos dicen fijemos las reglas, fijado el marco no lo cambiamos porque Chile compite con otros países por captar estas inversiones. Entonces si se están cambiando en el corto plazo, eso genera incertidumbre y eso golpea la inversión. Para darle mayor viabilidad al proyecto en la Cámara de Diputados, el gobierno además comprometió una mesa para destrabar nudos específicos en la tramitación de permisos mineros. Bien, son las 8.20, estamos de vuelta aquí en Agenda Económica y vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en el mercado laboral chileno. Esta semana hubo avances bien importantes, por ejemplo, desde el punto de vista del salario mínimo y la discusión que se dio en el Congreso respecto a este tema. Recordemos que la Cámara de Diputados ya despachó la sala de la Cámara esta iniciativa para llegar a los 500.000 pesos en julio del próximo año. Es uno de los temas que está en la agenda del mundo laboral y vamos a conversar de esto junto a David Acuña, es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. ¿Cómo estás, David? Buenos días. Muy buenos días, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. David, finalmente el gobierno y la oposición lograron llegar a un acuerdo, parte de la oposición, para ser bien precisos, y logran despachar entonces esta iniciativa desde la sala de la Cámara de Diputados con este plan para llegar a los 500.000 pesos en julio del próximo año. ¿Cómo quedan ustedes desde el punto de vista de las características con las que sale este proyecto, en la gradualidad que se implementa y en las medidas que está llevando adelante también el gobierno para apoyar a las pymes en torno a este cambio? Sí, mira, ya se dio el primer paso en la Cámara de Diputados y esto pasa ahora al Senado. Esperamos que no se entrampe la discusión como se entrampó lamentablemente en la Cámara de Diputados, ya que nos queda un sabor de dulce y a gras porque lamentablemente la discusión se fue tornando desde el salario hasta cómo podemos ayudar económicamente a las pymes. Y ahí nosotros lo hemos planteado que creemos que se tiene que ayudar a las pymes, pero lamentablemente esta discusión se ha ido tergiversando, se ha ido más o menos un poco secuestrando el proyecto del salario. Porque el proyecto del salario siempre fue el reajuste y hoy parece lamentablemente un arbolito de paspa porque tiene distintos subsidios, beneficios, cosas que ya salen netamente de lo que es salario para los trabajadores, sino que ya derechamente se está transformando casi en un proyecto de ayuda hacia las pymes. Entonces nosotros no estamos en desacuerdo que se le ayuda a las pymes. Pero sí efectivamente hemos planteado que... ¿Perdón? Es bueno aclararlo porque pareciera que sí están en contra de eso. No, no, no estamos en desacuerdo, pero lo hemos planteado que sí efectivamente a las pymes que realmente necesiten las ayudas del Estado, pero no solamente la ayuda de subsidios, sino que hay otro tipo de ayudas que también se le tienen que ir entregando. Hemos hablado de que efectivamente se les pague a 30 días, las pymes han demandado también poder ver cómo pueden regularizar el pago de las cotizaciones. Nosotros efectivamente lo hemos estado conversando, de hecho incluso con algunas pymes lo conversamos también en el Consejo Superior Laboral, pero creemos que este no era el proyecto para plantear eso. Entonces esa es nuestra preocupación. Efectivamente el proyecto del salario históricamente era solamente el salario, fue tomando otro ribete también con el tema de las pymes. Ahora, quizás eso tiene que ver fundamentalmente con el salto que se va a producir en el salario mínimo, ¿no? Porque no es un reajuste, como ha sido habitual en otras negociaciones o en otros años, anclado en la inflación, por ejemplo. Acá estamos hablando de un salto de cerca de 20% en términos nominales, muy superior a la inflación que se va a proyectar de aquí a julio del próximo año. Entonces, ¿no tendrá que ver con eso precisamente, con la magnitud del cambio que se está proponiendo? Mira, nosotros planteamos en la negociación ya del año anterior que se incorporara ayuda a las pymes, que se incorporara en esta discusión, pero es donde nosotros hemos planteado que efectivamente tenemos que revisar cuál es el rol o cuáles son efectivamente las pymes que tienen que ser ayudadas. Mira, colocar un par de ejemplos, porque a nosotros nos preocupa. Una de las asociaciones, ASECH, precisamente, uno de sus directores tiene una pyme que produce los grandes eventos musicales en Chile. Entonces, ellos no generan trabajo de manera constante, sino que generan trabajo de manera espontánea. Entonces, se van a subsidiar a ese tipo de empresas que no generan un trabajo en el tiempo, versus una pyme que efectivamente cuente con un grupo de trabajadores que genere un trabajo constante en el tiempo, las pymes familiares de 10, 12, hasta 20 trabajadores que efectivamente necesitan las ayudas para poder llegar, versus estas mega pymes que lamentablemente creemos que ahí no debiera haber una ayuda para ellos, porque tienen los recursos necesarios. Entonces, es ahí donde hay un poco entrada a la discusión. Nosotros hemos defendido el salario, creemos que fortalecer el salario es lo que nos va a permitir también ir ayudando, incluso la formalización de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, el salario mínimo no solamente, la fijación del salario mínimo no tiene efecto solo para quienes reciben el salario mínimo, ¿no? Se establece como una referencia también para el resto de los salarios. O sea, para una mediana empresa, por ejemplo, puede que una parte de los trabajadores reciba el salario mínimo, pero hay otros que quizás están anclados, entre comillas, a ese número como una referencia. O sea, ¿tiene implicancias que van más allá de ese segmento? Claro, mira, porque el salario mínimo es un referente, como bien tú lo dices, de los salarios y sueldos bases. Muchos sueldos bases de trabajadores y trabajadoras son igual al salario mínimo. Adicionalmente, muchos trabajadores y trabajadoras cuentan con la gratificación garantizada, que también se miden ingresos mínimos, 4.75. Entonces, el segmento de los beneficiados del salario mínimo pasa mucho más allá de este casi millón de personas o trabajadores que hoy día reciben el salario mínimo, sino que se proyecta acerca de, incluso yo hablaría de dos millones de trabajadores, los cuales podría afectar directamente y beneficia directamente este incremento. Adicional también a eso, cuando van subiendo los salarios, también van ayudando a empujar que los salarios que hoy día ganan sobre el mínimo o sobre salarios medios, también vayan incrementándose. Ahora, ayer hablábamos con la diputada Jimena Osandón y ella planteaba y esperaba que en el Senado se hicieran algunas adecuaciones también precisamente para fortalecer el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Decía que el gran temor que tenían desde la oposición era que un aumento tan fuerte de 20% nominal para julio del próximo año termine repercutiendo en el despido de algunos trabajadores, en la imposibilidad de algunas empresas, sobre todo las más pequeñas, de pagar estos sueldos. ¿No es ese un riesgo real, considerando además la marcha de la economía también, David? Mira, nosotros hemos planteado distintas alternativas. ¿Por qué decimos que el salario también fortalece? Porque hemos medido distintas encuestas. Nosotros vimos una encuesta de la Cámara Nacional de Comercio donde se le consulta a la gente para poder formalizarse. Efectivamente, ellos hablan de salarios sobre 500 mil pesos para poder formalizarse. Necesitamos generar también incentivos para que la gente cuente con un salario que sea suficiente. Pero ahí también está el rol del Estado. Por eso creemos y planteamos que en estas discusiones también estuvieran disponibles las pymes. Hemos hecho esta diferenciación entre las pymes, pero nosotros no estamos en desacuerdo que se les pueda ayudar. Nosotros no estamos en desacuerdo que se puedan crear estos subsidios, que se puedan crear distintos apoyos. Ya en 40 horas se hizo también un tema diferenciado. La gradualidad también fue enfocada directamente a cómo las pymes podían ir afrontando también estos cambios durante el proceso. Hay distintas formas de ayuda también. Está la capacitación a través del CENSE. Entonces, nosotros creemos que tenemos que ir fortaleciendo cada vez más el empleo. Por eso también el salario va de manera gradual y tengamos en cuenta que esto estaba ya planificado para el término del gobierno, pero el alto IPC del año anterior también nos ha hecho contar con la necesidad latente de los trabajadores y trabajadoras de poder incrementar de manera real sus ingresos, porque los ingresos, si bien han ido creciendo de manera nominal, realmente los salarios no han crecido. De hecho, han ido bajando cerca de un 10, un 12%. Entonces, efectivamente, no va el incremento del salario, no ha ido de la mano con esto. A nosotros no... David, sí, una última pregunta. ¿Cómo interpretan ustedes las críticas que llegaron desde algunos sectores de pymes que se opusieron y plantearon sus reparos al acuerdo que alcanzó el gobierno con algunos gremios? Decían que no era representativo, sencillamente, lo que había alcanzado el Ejecutivo. Lo que pasa es que cuando uno habla de representatividad también tiene que hablar de la representatividad misma, porque yo te plantearía efectivamente la representatividad de estos gremios o de estos tres gremios que el año anterior tampoco firmaron el acuerdo. Entonces, el año pasado no firmaron el acuerdo, pero sí reciben los beneficios del acuerdo. Este año tampoco firmaron el acuerdo, pero sí efectivamente van a recibir los beneficios. Y yo no digo que eso sea malo, pero que efectivamente ya se han negado a todo. Entonces, se negaron también a la reforma tributaria, pero dentro del salario también están pidiendo que se mantenga la tasa del 10%. Entonces, el gobierno entiendo que se dio eso, entendemos que es una buena ayuda, pero también no puede ser el incremento del salario mínimo estar ayudando a que tampoco se pueda avanzar en más recolección de impuestos, porque una de las discusiones dentro de la Cámara de Diputados era que subimos el salario, pero no subimos los impuestos. Entonces, subimos el salario, pero no hay reforma tributaria. Subimos el salario, pero no hay reforma de pensiones. Subimos el salario, pero no hay más reformas sociales. Entonces, efectivamente, es ahí donde tenemos nosotros esta preocupación. ¿Queremos que se tienen que ayudar a las pymes? Sí se tienen que ayudar a las pymes. ¿Queremos que se tiene que avanzar? Sí se tiene que avanzar. Pero esto también en conjunto con todo y todo. Y ahí es donde planteamos que, efectivamente, sobre todo sectores de derecha y sobre todo los republicanos, que rechazaron tanto los incrementos del salario y dijeron que no iban a aprobar las ayudas del Estado para las pymes, pero rechazaron todo lo del salario, pero todos los que se dan todos los subsidios los aprobaron. Entonces, hay un doble discurso que eso también nos preocupa. Bien. David, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Son las 8 con 30. Cerramos Agenda Económica. En minutos comienza Noticias Express acá en CNN Chile. Que tengan un buen día.